Bienvenidos al canal, muchísimas gracias por estar conmigo en otro video más y para el video de hoy les voy a estar mostrando como podemos eliminar la piel grasosa de nuestro rostro así que si quieren ver como lo hago por favor quédate ver este videito pero antes me gustaría invitarte al canal que si el contenido te gusta te suscribas y que me regales un manito arriba y que me comentes a ver si el video te gustó y que si tienes sugerencias de video también déjamelo saber en los comentarios de abajo también quería invitarte a mi Instagram y a mi Facebook que si decides seguirme te voy a estar dejando toda la información abajito ahora sí te voy a estar mostrando el paso a paso de este video para la primera mascarilla voy a estar utilizando tres ingredientes voy a estar utilizando avena, leche y limón para las medidas voy a estar utilizando tres cucharadas de avena de leche le voy a estar poniendo de tres a cuatro y se la voy a estar poniendo de poco en poco y también le voy a estar poniendo limón y le voy a estar poniendo una cucharada ¡Gracias! ¡Gracias! cuando ya tengan los tres ingredientes por favor asegúrense de batirlos bien porque la clave aquí está que los ingredientes queden bien mezclados usualmente a mí me gusta batirlos de dos a tres minutos ¡Gracias! 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 cuando ya termines de batir la mezcla por favor asegúrate que repose por cinco minutos y después va a estar completamente lista solo para ponértela en la cara y ya la mezcla reposó por cinco minutos ahora me la voy a estar poniendo en la cara y me voy a estar poniendo muchísimas capas ahora le voy a estar hablando sobre los ingredientes que estoy utilizando en estas dos mascarillas y voy a empezar por la avena es un ingrediente natural que proporciona una poderosa acción limpiadora este es uno de sus mayores beneficios para la piel pues absorbe toda la suciedad y residuos que se acumulan en los poros ofreciendo una limpieza profunda y lo más interesante es que cuida la estructura de la piel de forma natural y mantiene su pH gracias a las proteínas que contiene la leche tiene hidratos de carbono, grasas y proteína que la convierte en un excelente suavizante además humecta y nutre la piel por sus minerales calcio y vitaminas A, B y D el secreto reside en el ácido láctico uno de los mejores exfoliantes e hidratantes que nos brinda la naturaleza también estimula la producción natural de colágeno posee bioproteínas que ayudan a retener la humedad y biotina que actúa como protector frente a agresiones externas el limón es uno de los frutos cítricos más populares en el mundo desde la antigüedad se utiliza en diversas preparaciones gastronómicas y medicinales además también se aprovecha en el hogar y como cosmético natural puedes utilizar limón para embellecer tu piel gracias a su dosis de picandina C, minerales esenciales y antioxidantes los cuales también mejoran la salud de órganos internos como de la piel sabías que te ayuda a evitar el envejecimiento y es cicatrizante si todavía no lo has probado descubre cómo incluirlo en alguno de tus tratamientos tales como te lo estoy mostrando en esta receta cuando termines de aplicarte esta mascarilla en el rostro te la vas a dejar de 45 a 1 hora en la cara después de eso te la vas a lavar con agua bien fría y te vas a poner tu hidratante de tu preferencia se me había olvidado comentarles que para ver resultados tienen que hacer estas mascarillas constantemente pueden hacerlas de una a dos veces por semana esta mascarilla contiene limón por esa razón la tienen que hacer de noche recuérdense que si se ponen limón en la cara y salen al soles pueden manchar la cara otra recomendación que yo siempre les doy en mis videos es usar protector solar nos va a evitar de muchas cosas que no queremos que nos pase en nuestro rostro esta mascarilla me la dejé por una hora como pueden ver esta completamente seca ahora me la voy a estar lavando con agua bien fría y este es el resultado final de la primera mascarilla ya me lave la cara y me puse un hidratante para la mascarilla numero 2 voy a estar utilizando dos ingredientes que va a ser el yogur natural y miel para las medidas voy a estar utilizando dos cucharadas de yogur y dos de miel el yogur natural conocido por sus propiedades antibacterianas el yogur actúa sobre tu piel para luchar contra las bacterias que se acumulan en ella y ayuda a una piel deshidratada y poco cuidada se ha convertido en uno de los alimentos mas adorados por las celebridades para convertirlo en un producto de belleza además de limpiar las células muertas actúa como exfoliante natural un remedio casero de lo mas completo por otra parte la miel es antibacteriana equilibra la producción de grasas y aclara el tono de la piel también limpia profundamente es exfoliante, calmante, antiinflamatoria y combate el acné además hidrata y cuida la piel revitaliza la piel madura, proviene la aparición de granitos y alivia las quemaduras del sol cuando ya tenga los dos ingredientes por favor asegurate de batirlo muy bien bátelo por aproximadamente de 2 a 3 minutos y después la vas a dejar reposar por 5 minutos y va a estar lista para aplicártela en la cara y va a estar lista para aplicación y va a estar lista para la piel 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 e 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 Ya el remedio está completamente listo, ahora me lo voy a estar poniendo en la cara y me voy a estar poniendo varias capas. Ya terminen de aplicarse esta mascarilla en el rostro, se la van a dejar de 45 minutos a una hora. En lo personal yo siempre me tardo una hora. Después de eso se van a lavar la cara con agua bien fría y se van a poner su hidratante de su preferencia. También si quieren ver resultados en cualquier mascarilla tienen que hacérselo varias veces. Entonces mi recomendación es que se lo hagan de una a dos veces por semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí les estoy mostrando como se ve la mascarilla después de una hora. Y aquí ya les estoy mostrando el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!